Algo vibra, ilustable, algo se acerca y dirá nave a ver Tus sentidos están a punto de estallar, día de noche, día de día se agita la ciudad Buscaba y se sabe, te invita a viajar, espectros sonores que van a abrazar Viajando otra vez, buscaba esa vez, que ya no hay tiempo para perder Gustavo Lobo, invita a viajar, Gustavo Lobo, es una vez Gustavo Lobo, viajé musical Y en tus sueños creíste que había algo así, como esta nave que ya está aquí Viajando otra vez, en los cables verás Gustavo, te vas a volver Viajando otra vez, de los cables verás Ya que a través de tus cables Ya que a través de tus cables Ya que a través de tus cables Ya que a través de tus cables